El trabajo que estamos haciendo con la comunidad, yo siempre les había hablado de que nosotros trabajamos en un sistema local de salud que se llama Sistema Silo en el Compromiso de la Comunidad con la Salud. Y hemos encontrado varias comunidades como este lugar, en donde hablamos con la gente, coordinamos para ayudarnos todos juntos y también hacer un compromiso interinstitucional con algunas facultades que nos apoyen y de esta forma llegar a la gente necesitada, a los barrios necesitados, a los pueblos necesitados. Este mismo proyecto estamos, la próxima semana vamos a inaugurar en una localidad alejada que es, no me acuerdo bien el nombre, que está hecho también por la Intendencia Municipal y por la comunidad. En este caso, esto es netamente un compromiso comunitario que es del barrio acá y con apoyo de algunas instituciones como la facultad. ¿Van a seguir potenciando este local acá? Claro que sí, claro que sí. Nosotros lo que queremos es que ellos nos apoyen. Este es un terreno que ellos consiguió en la municipalidad, se están construyendo, es chiquito pero coqueto y de acuerdo a la posibilidad de nosotros vamos a ir apoyando, vamos a tratar de conseguir un apoyo interno y externo para que esto podamos agrandar más y así servir a un barrio grande, pobre, necesitado, pero con muchas ganas de trabajar. Esto sirve un poco también, doctor, para descongestionar el tema del hospital. Es lo que necesitamos descongestionar el hospital. Este es el proyecto que estamos llevando, vamos a ir potencializando con el proyecto de este materno del Banco Interamericano que van a ir equipando para descongestionar el hospital. Vamos a hacer un plan de atención médica y por sobre todas las cosas, mejorar la cobertura de salud pública.